La agrupación Jóvenes contra la Violencia llevó a cabo una campaña de sensibilización para prevenir la violencia en varios puntos de la ciudad. Uno de ellos estuvo frente al Congreso de la República, en donde simularon una escena del crimen para aprovechar la curiosidad de los transeúntes cada vez que ven una cinta amarilla y así hacerles un llamado para crear conciencia de la responsabilidad de todos para prevenir ese problema. De acuerdo con el coordinador general de la Organización Juvenil, Esteban Escobar Alvores, explicó que buscan promover una cultura hacia una ciudad sin violencia. También dio a conocer que la campaña preventiva la realizan en municipios de Amatitlán, San Miguel Petapa y Villanueva.